A nivel mundial, el órgano que más se trasplanta es la córnea. En México se realiza desde hace 80 años esta operación y ha permitido que muchos hayan recuperado su visión, que de otra forma hubiera sido imposible. Hoy platicamos con el doctor César Gómez Peralta, quien ha realizado más de 500 trasplantes. El día de hoy estamos vestidos así porque es la única forma de poder entrar a este quirófano, pero en este quirófano se han realizado más de 500 trasplantes de córnea. Justo los ha hecho el doctor César Gómez Peralta, quien nos va a platicar un poco acerca de este tema y cómo ha logrado que decenas de personas puedan ver. Doctor Gómez Peralta, qué placer. Igualmente, Vivi, al contrario, qué gusto tenerte aquí. A ver, platicame un poco cómo se te puede dañar la córnea y qué sucede cuando eso pasa. Mira, la córnea es el primer lente natural que tenemos en el ojo, es el lente más anterior que tenemos en nuestro ojo. Entonces, es muy importante que tenga, uno, una curvatura adecuada y, dos, que sea totalmente transparente. Si por alguna enfermedad inmunológica, metabólica o por un accidente que lesione la córnea, pues al volverse opaca, las imágenes no pueden entrar dentro de nuestro ojo. Cuando hay deformaciones en esta curvatura, lo que sucede entonces es que se distorsiona la imagen de una manera muy importante. Esas enfermedades en general se llaman ectasias y el tipo más común se llama queratocono. Entonces, las personas con queratocono, cuando la imagen entra a su ojo, si es un queratocono chiquito, se distorsiona un poco y la gente puede usar lentes o lentes de contacto. Pero cuando tienen deformaciones de la córnea muy altas, se distorsiona de tal manera que no puedes ver. A ver, ¿qué es esta imagen? Mira, Viviana, esta es la imagen cuando acabamos de hacer un trasplante de córnea. De hecho, esta fotografía nos está marcando estas líneas negras que ves aquí. En realidad es la sutura que ponemos. Se utiliza un nylon que es delgadito, cuatro veces más delgada que un pelo. Y entonces se ponen, esa es la técnica que yo uso, se ponen ocho suturas simples, puntos simples que se ven aquí, y un surgete en estrella, que es todo un hilo que va alrededor. Estas suturas le dan la estabilidad a la córnea y la curvatura de cuál que queremos. ¿Qué es tan importante la donación de órganos? Cuando estas córneas, la gran mayoría de las que has puesto, porque también me dices que hay córneas artificiales, son de personas que acaban de fallecer. Exactamente. La donación de córnea en específico tiene que ser de un donador, alguien que ha fallecido. Ahora, la gran ventaja que tiene la córnea sobre el resto de los órganos, porque es importante mencionar que la córnea es el órgano que más se trasplanta de todos, más que médula ósea, que riñón, que hígado, y esto es porque tiene un privilegio inmunológico. La córnea se nutre a través de la lágrima y no a través de nuestra sangre. Entonces, eso le da el privilegio que no tenemos que ser compatibles de sangre y de diferentes cosas como en los otros órganos sólidos. Quiere decir que nosotros aquí en esta sala de operaciones nos podríamos, entre comillas, intercambiar nuestras córneas y no existe un rechazo como tal. Muchas gracias por la invitación y que la gente vea bien. Eso es lo que tiene que pasar.